Chantala es el arte de acariciar, ¿por qué? Porque prácticamente que tú estás acariciando a tu bebé todo el tiempo, ¿sí? Lo ideal es que empieces a estimular todos los sistemas corporales del bebé, sistema musculoesquelético, el sistema linfático, el sistema circulatorio y el más importante es el sistema metabólico. Te va a ayudar muchísimo con la parte de digestión, si la bebé tiene problemas de cólicos, gases, estreñimiento, entonces lo ideal es que te ayude desde el primer mes de vida hasta cuándo, hasta que la bebé se deje. Hay bebés que se dejan hasta el año perfectamente o hay unos que se dejan hasta los seis meses, ¿de qué depende? De que el bebé esté tranquilo y esté relajado, ¿listo? Entonces, en la casa lo vas a hacer sin pañal, aquí sí lo vamos a hacer con pañal, ¿listo? Importante el aceite, entonces tienes listo la pañalera con el aceite, un cambio de pañal, si se nos llega a hacer, normalmente los bebés siempre se hacen pipí durante el masaje porque se relajan bastante, entonces lo ideal es que tengas todo a la mano. La música es muy importante, la música que le colocamos durante el embarazo es la música que le vamos a colocar durante el masaje, con eso ellos asocian la música de relajación con hora de descanso. Pautas para hacer el ejercicio, que sea en el piso, que la persona que realice el masaje esté cómoda en esa posición como estamos todas, pueden ser dos piernas extendidas, dos piernas dobladas, las mujeres, nosotros, los papás también están totalmente invitados a que hagan el masaje, las uñas cortas, nada que lo pueda rasguñar, relojes, pulseras, porque vamos a utilizar los antebrazos. Lo importante de este masaje es que se haga todos los días a la misma hora, ¿por qué todos los días a la misma hora? porque desde ahorita tan pequeños vamos a tratar de que ellos tengan un hábito diario, y que sepan cuándo es la hora de masaje, es la hora de descansar. Esto nos ayuda mucho cuando el bebé recién nacido no tiene una hora como fija de sueño, entonces nos ayuda como a tener, a hacer el masaje antes del sueño, antes del baño, y tratar de que ellos siempre cojan como esa rutina. Entonces vamos a iniciar, vamos a colocar, si el bebé tiene problemas de reflujo, vamos a colocar una almohadita, ¿listo? Si no, no hay ningún problema, el bebé totalmente de frente a nosotros, vamos a utilizar, vamos a colocar el aceitico en las manos, que estén bien limpiecitas, vamos a calentar el aceite, bien calientico, esto nos va a ayudar cuando los bebés tienen problemas de temperatura, que permanece mucho tiempo fío, así yo le coloque 10 cobijas, nos ayuda a torno a regularlos. Vamos a empezar con pecho, vamos a utilizar solamente los pulpejos de los dedos, vamos a colocarlos en las tetillas, ¿listo? ¿Tienes hambre? Y vamos a colocarlo en las dos tetillas y vamos hacia arriba, y voy hacia la nuca y hago tres círculos, uno, dos, tres, y luego dibujo un corazón por la reja costal hasta que las manos vuelvan otra vez y se encuentren, pero solamente en las costillitas, si lo haces abajo, exacto. Vamos a hacer eso mismo cinco veces, otra vez. ¿Qué tanto es la fuerza que hago? Que sea moderada, ¿no? La idea no es consentirlo, pero tampoco hacerle con bastante presión. Bueno, si de pronto ellos empiezan a medio a llorar o ya empiezan a hacer como caritas, vamos a utilizar chupo. Si no les gusta el chupo, algo que lo entretenga o la entretenga, un muñequito o algo que la mantenga como distraída. Después de esas cinco veces vamos a hacer, vamos a colocar las manos en las caderitas, en las dos y vamos a hacer una X de la siguiente forma. Sube la mano encocada hacia el hombro, baja plana, baja la plana, sube la mano encocada, eso, y baja plana. Eso es una repetición, vamos a hacerlo cinco veces, ese mismo ejercicio. Después, ¿qué vamos a hacer? Bracitos. Si tenemos suficiente aceite, lo dejamos. Si no, aplicamos otro poquito, calentamos bien las manitos y vamos, cinco veces. Uno, estirando ese bracito bien. Dos. Dime, ¿ese? No, si no hay ningún problema. Tres. Lo ideal es que sea aceite de origen vegetal. Coco, sésamo, caléndula, vainilla, manzanilla, me parece genial. Cinco veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora vamos a hacer unas rosquitas. Colocamos las manitos en forma de C y va, una mano adentro y una afuera. Eso es, sigue, sigue, sigue. Llego hacia la muñeca. Con la mano que finalizo empiezo y la otra va debajo. Dos. Igual, una mano, eso es un drenaje linfático. Llegamos hacia la muñeca. Con la mano que finalizo empiezo, la otra va debajo. Con la mano que finalizo empiezo, la otra va debajo. Tres. ¿Qué más te aporta? ¿Qué te gusta esto? Con la mano que finalizo empiezo, la otra va debajo. Cuatro. Y la última, con la mano que finalizo empiezo, la otra va debajo. Ahora, vamos a dejar la mano libre y con el dedo pulgar vamos a intentar abrir dedito por dedito. Cinco. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Una C al revés. En toda la palma de la mano. Eso. De adentro hacia afuera. Muy bien. Cinco veces. Ese es el drenaje linfático. Bien. Y después de las cinco veces, vamos a colocar pulgar e índice en la mitad y hacemos cinco toquecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Muy bien. Y luego, cambiamos de bracito. Vamos a repetir lo mismo que hicimos. Y estiramos. Estírale bien desde el hombrito. Vale. Hola. Hola. Hola, chicas. Cinco veces. Estírale bien al manito. Eso nos ayuda a relajarnos, todo el sistema musculoesquelético. Ellos también se estresan. Y después de esas cinco, vamos a hacer las rosquitas. Vale. Esa mamá tiene fuerza. Y luego vamos a colocar, vamos a dejar nuevamente, abrir dedito por dedito desde la parte inferior de la mano. Un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro deditos, cinco deditos. Y vamos a hacer la C en la palma de la mano al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Vamos con el estomaguito, que es el más rico de todos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar al estreñimiento, si tenemos cólicos, gases. Entonces, el primero es, ¿cuál es el abdomen? De la reja costal hacia abajo. No van a coger las costillas. El primero es como si le estuviéramos haciendo un hueco en la arena o cepillándole el estómago. Uno, dos, cepillamos durito. Tres, cuatro, eso, perfecto. Esa fuerza está perfecta. Uno, muy bien. Cuatro, y cinco. Después, vamos a colocar las manos paralelas y vamos a ir una adentro y una afuera. Este movimiento. Soltémosle un poquito el pañal. Tres, más. Le queda bien el estómaguito. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahora vamos con un rodillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aceite en los antebrazos, en los tuyos. El primero. Hay dos formas. Ellos empiezan a hacer esto. Entonces, para evitar que se lleven las manos de los dedos de los pies a la boca, vamos a extenderlos y los vamos a dejar totalmente extendidos. Así. Cojo el antebrazo, empuño la mano hacia abajo, desde la reja costal hacia abajo. ¿Qué hago? Bajo, y cuando llegues a los genitales, doy una vueltica. Y me devuelvo. Eso, da la vueltica y devuélvete ahí. Entonces, atrás, no. Estás así y vas para arriba. Para abajo, como un rodillo. Eso, muy bien. Y devuélvete ahí. Listo. Ahora vamos con las piernas. Entonces, calentamos acá las manitas y vamos. Extendemos bien. A veces son tan pierronas que esas manos no caben, entonces toca como hacer lo posible. Eso, cinco veces estirando. Bien durito. Eso, cuatro, cuatro, y cinco. Después de las cinco, ¿qué hago? Las rosquitas. Igual, una adentro, una afuera y deslizo. Una adentro, una afuera, una adentro, una afuera, una adentro. Con la mano que finalizo, empiezo y la otra va debajo. Dos, con la que finalizo, empiezo. La otra va debajo. Tres, cinco. Perfecto. Dejamos descubierta la planta del pie y desde el talón hacia arriba, lo mismo que hicimos, vamos a empezar a abrir dedito por dedito. ¿Qué bebés son cosquillosos? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y ahora vamos a hacer la C, desde el dedo meñique a encontrarse otra vez el dedo meñique, hacia afuera. Y luego coloco pulgar e índice en toda la mitad y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo mismo que hicimos con eso, vamos a hacerlo con el otro. Dos, tres, cuatro. Lo ideal del masaje es que después le hagamos un baño de inmersión. ¿Qué quiere decir? Solamente salatina sin jabón, sin champú, pero con el agua tibia le quitas el exceso de aceite. Lo ideal es que lo hagas siempre antes de acostarse para que duerma lo más relajada posible. Después hacemos las rosquitas. porque aparte de la estimulación táctil que es la que estamos haciendo le podemos hacer una visual. Mira, 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 acá, acá, auditiva, valentina. ¿sí ves? Perfecto. Y lo mismo acá. Mírame, mírame, acá, acá. La idea es que ellos empiecen a hacer seguimiento visual y eso es como, le puedes colocar colores que ya sean llamativos, ellos empiezan a ver ya obviamente perfecto y podemos hacer pues seguimiento visual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno, dos, en la mitad, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer espalda y glúteo, levantamiento de glúteo. Calentamos. El primero, desde el cuellito, vamos acá, bien hacia abajo. Ahorita hacemos eso, no te preocupes. Y vamos hacia arriba, tus piernas están muy abiertas, entonces la bebé se va a poner las piernas. Eso. Y bajamos y subimos cinco veces. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger con la manito, una mano, extendemos las piernas y vamos a pasar la mano firme con presión por todo el cuerpo hacia abajo. Duro. Uno, estirale bien las piernitas. Dos, eso. Tres. Y después hacemos levantamiento de glúteo, como es, una mano va para abajo, otra va para arriba y levantamos la colita que se ve a esa celulitis. Uno. Cara y estiramientos. Desde la parte superior de la frente hacia la sien, con el dedo índice. Luego contorno de ojo, naricita, contorno de ojo y después con el dedo pulgar llevamos hacia el mentón, hacia arriba. Eso. Uno, dos, tres. Y es la parte más chévere de todas, los estiramientos. Vamos a coger las manitos y se las juntamos y abrimos con fuerza. Uno, dos, este como que les gusta. Les encanta. Tres, cuatro, y cinco. Qué delicia. Cojo brazo y pierna contralateral y junto mano con pie. Uno, dos, tres, a los seis meses. Ya empiezan, ellos ya reconocen las manos a los tres, a los seis y a los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego vamos a hacer cruzamos las piernas como si fueran a chupar los dedos. No les de miedo que ellos son muy flexibles. Tráganme. Uno, otra vez. Dos, tres, cuatro, y suéltale cinco veces. Y luego la pierna que estaba por dentro la pasamos. Eso. Por ejemplo, si ya tienen mucho llanto, puede ser que tengan un gas, un cólico, solamente con este estiramiento les ayuda bastante. Ya le hiciste el de adelante y atrás. Cámbiale la posición de las piernas. Y estíralo bien, le estiras las piernitas y vuelves otra vez y la recoges. Dos, y las estiras, la recoges. Tres, listo. Eso es todo el masaje. Veinte minuticos. ¿Qué haríamos después de esto? Un baño de inmersión, la metemos a la tina sin jabón, sin champú, le quitamos, le retiramos el exceso de aceite a comer y a dormir. Sí, cuida.